Un grupo de habitantes de una comunidad en el norte de El Salvador se congregó en la sede del Centro Judicial manifestando su apoyo a cinco líderes comunitarios que enfrentan una audiencia preliminar por varios cargos, incluyendo asesinato, privación de la libertad y agrupaciones ilícitas. Portando pancartas con mensajes de solidaridad, los manifestantes exigieron la liberación de los acusados, argumentando la falta de pruebas incriminatorias por parte de la Fiscalía. Los líderes comunitarios pertenecientes a la Asociación de Desarrollo Económico Social de Santa Marta han estado en prisión provisional desde agosto del año anterior, acusados del asesinato de una mujer durante la guerra civil salvadoreña. Sin embargo, Alfredo Leiva, miembro de ADES, señaló que las diligencias de exhumación realizadas en el presunto lugar del crimen no arrojaron evidencia del cuerpo o restos de la víctima, poniendo en entredicho la validez de los cargos en su contra. Representantes de la Embajada de la Unión Europea en El Salvador también estuvieron presentes en la audiencia preliminar, destacando la importancia de mantener la independencia judicial y seguir de cerca este caso. La comunidad internacional ha mostrado interés en el proceso debido al significativo respaldo que los acusados han recibido históricamente en sus comunidades, lo que subraya la relevancia de asegurar un juicio justo y transparente para todos los involucrados.